Una indigestión de monedas. Un equipo de veterinarios ha extraído casi mil de ellas del estómago de esta tortuga tailandesa. El animal las había estado tragando a medida que la gente las lanzaba a su estanque como ritual para llamar a la suerte. Los veterinarios se dieron cuenta de que algo no iba bien porque la tortuga tenía dificultades para flotar. La operación terminó sin complicaciones tras siete horas. Gracias por ver el video.